Jesús invita hoy a todos a cenar y el sacrificio de la cruz así conmemorar el vino y el pan emblemas del dolor cruel sufrido por Jesús despierte en nuestro amor Él dijo así tomar del pan y de la vir y mientras juntos me esperáis mi muerte discernir muy pronto pasará la noche abismal y a sus santos Cristo al fin dará otra cena igual